El Hijo del Santo, icónica figura de la lucha libre, ha comenzado su gira de despedida con un evento especial en la Arena Ciudad de México. Este legendario luchador, heredero de uno de los más grandes íconos del deporte en México, llevará a cabo una serie de presentaciones inéditas antes de retirarse de los cuadriláteros. Su gira marca el cierre de una carrera destacada, rindiendo homenaje a su legado y a la historia de su famoso padre, el Santo. El Santo, mientras se despide de los aficionados que lo han acompañado a lo largo de los años. El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera lograron vencer a Aramen y al Hijo de Máscara año 2000, asegurando así la protección de sus máscaras. La próxima fecha de la gira tendrá lugar el 5 de octubre en Guanajuato, en el Palenque de León. La gira de despedida también visitará Monterrey, Londres, Puebla, Veracruz y Guadalajara antes de finalizar en Yucatán en diciembre. El evento emocionó a los aficionados, dejándolos con gran expectativa por las futuras presentaciones del Hijo del Santo.